Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos seguros, estamos seguros porque tenemos al Señor en nuestro corazón Estamos seguros porque Él es el que manda, ¿sí? Pues Él es el que nos manda, hermanitos queridos, y nadie más Por lo tanto, venga la prueba, venga el problema, venga el accidente Venga todo, seguros en la fe Seguros en el Señor ¿Y qué me da la seguridad de esta palabra? Esta palabra de Dios maravilloso Me da la seguridad completa de que el Señor está conmigo Porque le creo Y me ha dicho que no tenga miedo Que Él está conmigo ¿Y qué más decirle? Vamos, Señor, adelante Todo lo que venga contigo Vamos a salir adelante Y vemos hoy día el Espíritu Santo como siempre guiándonos Porque es la mañana Le dijimos Espíritu Santo, ven guíanos Y en Romanos 8.28 veamos lo que nos dice También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman A quienes Él ha llamado según su propio designio Palabra de Dios Padre Harry, quien para descanse tenía este 8 Romanos 8.28 Todo lo que pasa Pasa para bien Aunque en un momento dado no lo creamos No lo podamos entender Porque dice Bien para los que aman al Señor El Señor nos ama Y el Señor nos va a permitir nada que te pase a ti o a mí Más allá de lo que podamos salir adelante Más allá de lo que podamos soportar Nada, hermanito Eso tenemos que tenerlo claro, claro ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está ahí Y Él venció Venció la muerte Venció el mal Venció todo Y si Él lo permite Él no lo manda Hermanitos Hoy el Señor me mandó esta prueba Hoy el Señor me mandó Hoy no El Señor no manda las catástrofes Él no vino para eso No vino a condenar al mundo Vino a salvarlo Vino a que crían en Él y se salve Ahora Él lo permite Porque no lo puede parar ¿Qué dicen ahora tanto? Hoy si Dios existiera No habría hambre No habría esto Es culpa nuestra hermanos Querido Es culpa del ser humano ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor cuando ve Que el ser humano nos lleva a esta destrucción A este odio A todas estas cosas De las Hay las impaciencias Y ve la irresponsabilidad De rin de los accidentes Las cosas Él no puede pararnos Porque iría sobre Nuestra propia voluntad Y Él creo que es el único Que nos respeta hoy día Que nos respeta Pero de ahí Él saca grandes cosas Así que hermanos queridos Tengamos claro Que todo coopera para el bien De los que aman al Señor Él de ese malo De esa catástrofe De eso Va a sacar algo bueno Porque es así Porque Él no puede permitir Ya que eso negativo nos hunda Vino para sacarnos Así que no entendemos Pero le decimos Señor Confío que de aquí Van a sacar grandes cosas Para tu bien Para tu gloria Y para el mismo provecho mío No lo entiendo Pero Señor Aumenta Aumenta mi fe Ven Santo Espíritu de Dios Ven inunda mi corazón Ven Santo Espíritu de Dios Ven inunda mi corazón Ven inunda mi corazón Dulce mendigo de mi ser Transforma mi vida Con tu poder Hoy me entrego En ti espero Que tu luz Brille en mi existir Vengo a cambiar Por confianza Mis temores Por esperanza Mi soledad Vengo a cambiar Por confianza Por confianza Mis temores Por esperanza Mi soledad Ven a mí Ven a mí Ven a mí Lléname Santo Espíritu de Dios Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Lléname Santo Espíritu de Dios Lléname Espíritu de Dios Hoy me entrego, en ti espero, que tu luz brille en mi existir. Vento a cambiar por confianza mis temores, por esperanza mi soledad. Ven a mí, ven a mí, lléname, Santo Espíritu de Dios. Ven a mí, oh ven a mí, transformame, Santo Espíritu de Dios.